Sí, la verdad que sí, que venimos reclamando hace años esto y no nos dan bolilla, porque se nos inundan las casas y aparte tenemos el problema del colectivo. A mi hijo ya lo robaron dos veces, quisieron violar dos chicas en la esquina, mi hijo toma el colectivo de las cuatro y media y acá estamos con todos los vecinos reclamando lo mismo. Y la verdad que no nos dan bolilla. Hemos ido a la municipalidad, hemos levantado firmas, notas, y la verdad que no nos dan bolilla. ¿Hace cuándo se encuentra la situación así de las calles? Y hace bastante, ahora no más ya hace un mes y medio que dejó de pasar el colectivo. Y nosotros lo necesitamos. No tiene por qué agarrar por otro lado, porque las calles están rotas. Son responsabilidad de ellos que tienen que venir a arreglarlas. ¿Cuántas cuadras tienen que hacer, caminar, para poder ir a tomar un colectivo? Y acá tenemos como seis cuadras, hasta el colegio y aparte la inseguridad de la noche. Y aparte hay algo que quedó pendiente con el señor de Obras Públicas, Roberto Gaudio, todavía estamos esperando. Si por favor ve a los vecinos acá, que por favor ponga manos en el asunto. ¿Han presentado reclamos en la municipalidad, notas? Tenemos un montón de firmas, cuatrocientos y pico de firmas. Y después tenemos todos los papeles que hicimos de todo para el tema de este asfalto. Se han unido varios vecinos para esto. Sí, sí, siempre vamos. Una vez por semana reclamamos, juntamos más de cuatrocientas firmas. ¿Y después de expediente también? El señor Gaudio nos abrió un expediente. Este es un pequeño acuerdo que quedamos, en que nos seguiríamos reuniendo para llegar a una solución. Con fecha del dos mil dieciséis. Del dos mil dieciséis hasta ahora desaparecieron todos y ya pasaron dos años. Yo soy una de las más perjudicadas porque me entra agua en mi casa, ya no me queda nada. Hay otros vecinos que también les entra agua pero no dicen nada, se conforman, yo no. Y bueno, y acá como el resto de los vecinos necesitamos el colectivo. Pero que nos arreglen o nos hagan una falta como la gente. A nosotros no nos negamos a pagarlo, pero que lo hagan. ¿Cómo fueron estos días de lluvia? Y yo necesitaba un bote, por empezar. ¿Vos le fijate el auto que el hermano de ella está ahí? Le llegó hasta la rueda el agua. Ella se le llenó la casa de los muebles de agua. Acá también. Y ahí para allá está tapado. No quiere que pase el agua, ¿viste? Un conflicto aparte porque la gente que sale temprano a trabajar es un peligro. Porque tenemos que caminar varias cuadras para tomar el colectivo en el sindicato del seguro. Los chicos que vienen del colegio también a la tarde, los jóvenes, no podés estar ahí bajando porque es un peligro también. Tenemos el colectivo y fíjate vos cómo están las calles, todas rotas, pero es por el mismo motivo del colectivo. Cuando necesitaban que pasen las tres líneas por acá, pasaban las tres líneas. Y ahora que pasa una sola, nos cortan. ¿Por qué? Porque las calles están posadas. Y ellos mismos provocaron esto. O sea, digamos que agudizaron más la situación de las calles. Cuando ustedes llaman a la empresa, ¿la empresa les contesta que ellos no están enterados de que estaba cortado? Nunca están enterados, nunca están enterados ellos. Nada más que los señores que manejan, los choferes dicen, no, reclamen a la empresa o a la municipalidad. Nosotros no nos vamos a enfermar, dicen, porque dicen que como ellos sufren de los riñones, esas cosas, los pozos, que esto, que lo otro. Bueno, y entonces dijo, no, llamen a la municipalidad o vayan allá, a La Perlita, directamente ahí donde está la administración y ahí que reclamemos. De acá no queda seis cuadras, pero la gente que viene allá son siete cuadras. El año pasado les robaron dos, tres veces a la gente que... Les robaron al chico que iba a tomar. De vuelta viene el padre, lo vuelven a robar a él. Y acá, el sindicato del seguro, es una boca de lobo. Es una boca de lobo. Así que ahí nadie quiere ir. Entonces, bajamos por allá, nos quedan seis cuadras, pero hay que caminar, hay que caminar, hay que caminar, y mucho. Estamos hablando de un barrio que es medianamente excéntrico de Moreno. Sí, la verdad, te digo una cosa, gracias a Dios, seremos de clase media, baja, pero tenemos bien arregladitos nuestros frentes y todo. Pero, viste, no pasa nada acá. No pasa nada, no pasa nada.